Vamos a la Palabra de Dios en Isaías capítulo 45, versículo 20 delante, Jehová y los ídolos de Babilonia. Amén. Vamos a leer lo que la Palabra de Dios nos dice, gloria al Señor. Habrá su Biblia que tiene, su Biblia que no tiene, escuche con atención y cree en la Palabra de Dios si es que usted quiere tener una bendición. Porque el único que te da bendición y vida eterna es Dios. Ahora Señor, nadie te puede dar bendición y vida eterna, solamente Dios. Amén. Y los ídolos no te dan nada, los ídolos te mandan al infierno porque son pecado, que viven pecado ante Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la Palabra de Dios. Busque su Biblia que tiene, su Biblia, y el que no tiene, escuche y procure comprarse una Biblia para que alimente su alma. Hay que alimentar el alma, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es de la tierra, el alma es el alma de Dios. Ya, pues que somos imagen de Dios porque Dios tiene alma. Ya, y espíritu, que espíritu, el espíritu de Dios. Lo único que es de la tierra es esto, la carne. Esta carne vamos a morir porque está escrito, del polvo fuiste y el polvo vas a ir. Pues que cuando morimos nos entierra. Aleluya, ¿y quién vive? Vamos a la Palabra de Dios, Isaías 45, versículo 20, adelante dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reunidos y venir juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Aleluya, los ídolos son Dios que no salvan. Ahora, Señor. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Si no, yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirar a mí y ser salvos. ¿Va a ser eso usted o no? Si usted mira a Dios que hizo los cielos y la tierra, usted va a ser salvo. Aquí dice, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió Palabra de Justicia. Y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y a él vendrán todos los que contra él se enarguezcan, serán avergonzados. En Jehová será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Oremos, lo van sumando para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios mío, Dios mío, da misericordia a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritu demonios, sal demonios, sal demonios, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí estamos para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo hace dos mil años que vino a la tierra. Gloria al Señor. Y predicó el Evangelio después que se bautizó, ayunó y oró toda una noche. Fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar el Evangelio con milagros y señales. Como dicen Hechos 10.38. Así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gloria al Señor. Y es lo que sigue habiendo acá, porque es el mío Evangelio. El Evangelio es el mismo. Ahora no está Jesús en la carne, pero sí está en el Espíritu y en verdad. Aleluya, hace dos mil años estuvo en la carne, murió y resucitó y ascendió al cielo. Aleluya, que me ven. Pero Él está aquí, porque Él dice, gloria al Señor y a todas las naciones, preí que el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fiera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, dicen, en mi nombre echarán fuera demonios. Es lo que hacemos acá. Pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Gloria al Señor. Y es lo que pasa, porque Él está con nosotros. Mateo 20, 28, 19 y 20 dice, Y le dijo, ¿a quién le dijo? A los discípulos, a los apóstoles. Ir a todas las naciones, preica el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, acá se bautiza conforme la Biblia. Queremos ser salvos, hay que hacer lo que la Biblia dice. El 11 de Agosto, era un bautizo glorioso aquí en Chiclayo, en la Iglesia de Apéndagotálogo, se echa en la sede nacional. Usted todavía puede alcanzar este bautizo. Gloria al Señor, que en viva a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, enseñándoles, dice también, en el versículo 20 de San Mateo, 28, enseñándoles, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿A dónde están las cosas que he mandado? En la Biblia, la Santa Biblia. Y aquí estoy con vosotros, todos los dios, hasta el fin del mundo. Los milagros acontecen porque Jesús está con sus discípulos. Aleluya. ¿Por qué Él manda a ser discípulos? Pues aquí somos discípulos del Señor Jesucristo. No somos discípulos del diablo. El brujo es discípulo del diablo. Los que practican brujerías, brujerías o idolatría, son discípulos de Satanás. La idolatría de Satanás. Aleluya. ¿Quién vive? Por si acaso, el ídolo no es santo. Santos somos nosotros que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, en todas las partes de la tierra, dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Somos los santos. Y nos vestimos como santos, caminamos como santos, hablamos como santos. Hablamos la palabra santa de Dios. Aleluya. El que es de Dios, palabra de Dios, habla, dice la Biblia. ¿Quién vive? Vean, aquí está hablando el Señor de los ídolos, que no son nada. Porque el ídolo no es nada, es engaño del hombre. Y te trae maldición. Abra su Biblia. A ver, para ver si la Biblia dice el que habla, abre conforme a las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Deuteronomio 27, versículo 15. Para que usted sepa que la idolatría te trae maldición, por eso el pecho está así como está. Un país que Dios ha enriquecido, que debemos estar bien, pero estamos mal. Aleluya. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios, algunos ni la ley ni siquiera. Y pues el diablo te engaña, que a mí vean. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 27, versículo 15. Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Ahí está. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Las esculturas, imágenes. Hay imágenes de fundición, imágenes de plata, imágenes de yeso, imágenes de madera. Ahora, Señor, aquí en Chiclayo tenemos la cruz de Chalpón. ¿Qué cosa es eso? Una imagen de manera. Un Dios pagano. Un Dios que es pecado. ¿Quién bebe? Y eso te trae maldición. Maldito el hombre que se hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová. Abominación a Jehová es eso. Y los abominales tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice, en Apocalipsis 21.8. Gloria, Señor. Aleluya. El que tiene ídolos está rindiéndole culto a los demonios y no a Dios. ¿A dónde dice? Primero de Corintios, capítulo 10. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Aquí le hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, el que hable, hable conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Primera de Pedro 4.11. Y a la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita. Gloria, Señor. Y el que quiere ser salvo debe de andar conforme nos dice la palabra de Dios. Que busquemos la santidad. Que nos arrepintamos del pecado. Gloria, Señor. Ya encontraron. Usted, oyente, que nos escuche, está creyendo, porque los hombres han engañado, que el ídolo es santo, que el ídolo no es santo. Y cuando usted tiene un ídolo, usted no le está rindiendo culto a Dios. Ahora entérese a quien le rinde culto. Y bote esas basuras. Dice, Primera de Corintios, capítulo 10, Aleluya, quien vive. Versículo 19. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo. ¿El ídolo es algo? Pablo dice, ¿qué digo, pues? Que el ídolo es algo. O que sea algo lo que se saque, lo que lo saque. Lo que se sacrifica a los ídolos. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Pablo hablando de la idolatría. El que tiene ídolos está sacrificando, brindándole culto a los demonios y no a Dios. Por eso usted viene de la maldición. Maldito el que se hiciera un ídolo. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Está hablándole a la iglesia que ya aceptó al Señor Jesucristo. A los evangélicos que aceptaron al Señor Jesucristo. Sus pecados fueron perdonados y se han bautizado. Y para que no sea engañado por los hombres que el diablo los utiliza para practicar cosas que Dios condena. Entonces les advierte, y a usted también le advierte, que el que sacrifica a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Aleluya. Están cargando un ídolo, están haciendo un sacrificio. Al demonio lo están cargando. Le alaban a un ídolo, le llevan flores. Al demonio le llevan flores. Al demonio le alaban. El demonio es bien astuto. Es el que engaña a las naciones, el que engaña a los reyes, el que engaña a los presidentes. Por eso que la mayoría de que practiquen idolatría son los gobernantes. Porque no leen la Biblia. Y no saben que hay un Dios que los ha puesto como gobernantes. Porque el gobernante lo pone Dios. No para que traicione a Dios, rindiéndole culto a los demonios. Y no hay que rendirle culto a Dios que vive. A su nombre. A su nombre. Aquí en Isaías está anunciando lo que Dios va a hacer. Que ya lo hizo ya. Ya lo hizo. Está diciendo en el versículo 22. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Uno. Uno. No hay otro. ¿Quién vive? El Hijo vino, se hizo hombre, murió, fue crucificado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y acá está diciendo, mirar a mí. Usted cree en el Señor Jesucristo. Usted es salvo porque Jesucristo es Dios. Dios es el Hijo de Dios que Dios ha enviado para que muera por nuestros pecados. Aleluya. Y aquí dice, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. A través de Jesucristo, todos los términos de la tierra pueden ser salvos cuando creen en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos solamente en Jesucristo. No hay otra cosa. ¿Quién vive? Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Dice Romano 5.12, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Toda la humanidad está en pecado. Descendiente de hombre y mujer, es pecaminosa. Ahora, Señor, el único que vino y no nació en pecado y no pecó, se llama Jesucristo. Él para poder salvar, Él no nació en pecado. Todo hombre, toda mujer que es nacido de padre y madre, es nacido en pecado. El salmista David, que conocía a Dios, Él dice, Señor, en pecado me concibió mi madre y en pecado he nacido. En pecado. Nacimiento de hombre y mujer es pecaminoso, está en pecado. ¿Por qué? Porque es el pecado de Adán y Eva que lo arrastramos. ¿Quién veía? Romano 5.12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Así de sencillo. La Biblia dice, quien dice que no ha pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Por si acaso, ¿quién vive? Todo hombre es mentiroso, pero Jehová habla la verdad. Dios no miente. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice, mirar a mí y ser salvos. Miremos a Dios que hizo los cielos y la tierra y ser salvos. ¿Qué más dice? Aleluya. Todos los términos de la tierra, la salvación es para todas las naciones. Antes era para Israel nada más. La palabra de Dios, ya, las bendiciones, la salvación, los milagros solamente eran en Israel. Después que Jesucristo murió y resucitó, Él da la orden de que se predique el Evangelio que Él predicó a todo el mundo, a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y vea que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso los milagros acontecen todos los días en la iglesia, apenas votar la cosecha, porque Él está con nosotros. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios, por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua. Y eso ya se está aconteciendo. Hasta aquí todavía no había venido Jesucristo. Eso todavía que se dobla toda rodilla, no había. Ahora recibe perdón de pecado la persona y cuando ora dobla sus rodillas y Dios la escucha. Antes no, porque está en pecado. Y Dios no puede escuchar la oración de un pecador. Dios no escucha al pecador, por siquiera. ¿Quién vive? Pues que hay personas que como no la escucha piensa que no hay Dios. Y si hay Dios que te está mirando las 24 horas. Y si no te arrepientes, te mueres, el final es el infierno eterno. ¿Quién vive? Abra su Biblia. En Filipenses, capítulo. Ante mí se doblará toda rodilla. Escucha acá, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 adelante. Humillación y exaltación de Cristo. Aleluya. Que me viva. Abra su Biblia. Conozca su Biblia. Creí que otro es la palabra de Dios. Salve almas. Gloria al Señor. Haga obra de evangelista. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y que ven al conocimiento de la verdad. Pero para eso tenemos que leer la Biblia. Porque conocer la palabra de Dios. Conocer a Dios. Algunos dicen, Pablo, no conocen a Dios. Para vergüenza a vuestro, digo. Evangelicos, aleluya. Y no conocen a Dios. El evangélico debe conocer a Dios. Gloria al Señor. Que me viva. Y a Dios le agrada que prediquemos. Ahí en Chota, uno que tuvo una pesadilla. Colaborador de la iglesia a la cosecha. Por si acaso. No es cualquier cosa. Aleluya. No porque es colaborador. O que de la cosecha. Y deja de pecar. Se puede salvar. No. Hay algo más que tiene que hacer. Hablar la palabra de Dios. Porque ella conoció. Y eso que conoció. Tiene que transmitirla a otro. En Chota se había muerto. Un hombre que se cayó del tercer piso. Muerto. Y ahí vive el hermano. Que es colaborador. Aleluya. Y cuando están velándolo al muerto. En esa casa. Él tiene una pesadilla. Y. Lo ve al hombre que se murió. Quemándose en un hueco. Un hueco negro. Así. Candela. Que burbujeaba la candela. Y él allí. Gritando. Y finalmente escuchó una voz que dice. Yo no me voy a venir solo aquí. Me voy a traer a alguien. Así la escuchó. En la pesadilla que estaba teniendo. Y luego escucha la voz de Dios. Y le dijo. Mira. ¿A dónde está eso? Si tú. No predicas mi palabra. Ahí también te vas a ir. Pues hay que tener cuidado. Hay que conocer a Dios. Ya acepté a Cristo. Ya me perdonó. Ya trato de hacer lo mejor posible. Pero eso no es todo. Hay que hablar también la palabra de Dios. El Señor dice. El que se avergonzara de mí. Yo también me voy a avergonzar de él. Cristiano. Aleluya. Pero no habla. Porque tiene vergüenza. Porque tiene miedo. ¿Qué me van a decir? El cristiano no es cobarde por si acaso. Usted quiere ser salvo. Los cobardes no entran a los cielos. Apocalipsis 21.8. Hay que. Hay que ser valiente. Confiar en Dios. Y él. Alguien te quiere hacer. Porque predica el Evangelio. Dios te va a guardar. ¿Quién vive? Por eso hay que confiar. Confiar en Dios. Dios hace grandes maravillas. Por si acaso. Aleluya. Y confiar en Dios. Usted no confía en Dios. Lo mismo que nada. Tener fe en Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces. No se está atrás de andar con una biblia. Ser colaborador o pastor. También hay pastores que no predican la palabra de Dios. Tal como está escrita. Algunos le aumentan. Otros le quitan. Unos opinan de una manera. El otro de una manera. La palabra de Dios no es para dar la interpretación. Ni para contender. La palabra de Dios es tal como está escrita. No le agregues ni le quites. Para que no sea sellado mentiroso. Y si le agregas y le quitas. Lea Apocalipsis 22. Al final de los versículos. ¿Qué cosa le va a acontecer? Ahí está. Si alguien le agrega o le quita la palabra de Dios. ¿Qué me vean? Entonces. Para eso hay que conocer a Dios. Dios no quiere que le agregue la palabra. No la agrego. Si yo le agrego. No conozco a Dios. No le des interpretación a la palabra de Dios. No le doy interpretación. Y si le doy interpretación. No conozco a Dios simplemente. Hablo de Dios. Pero no lo conozco. ¿Qué me vean? El que conoce a Dios anda conforme a la palabra de Dios. Habla conforme a la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo acá. Aquí dice humillación y exaltación de Cristo. Vamos a leer. Por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo. Si hay algún consuelo de amor. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afeito entrañable. Si hay alguna misericordia. Completar mi gozo. Dice Pablo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Por buena gloria. Antes bien. Con humildad. Estimando a cada uno de los demás. Como superiores a él mismo. No mirando. Cada uno por su propia. No mirando cada uno. Por lo suyo. Propio. Sino cada cual. También por lo de los demás. Gloria Señor. Preocuparse de los demás. Está yendo el infierno. Yo. Me preocupo. Está yéndose el infierno. Amigo. Amiga. Cristo te ama. Hablar en un versículo bíblico. Gloria Señor. Que me ven. Aleluya. ¿Por qué? La palabra de Dios dice. Si yo dijera al impío. Ciertamente. Morirás. Si tú no le adviertes. Tú no le hablas. Él va a morir. Pero de ti demandaré su alma. Porque tú no le hablaste. Y se murió. Y se perdió. Esa es la que conoce la palabra de Dios. Pero si tú reprendieras al impío. Él no se persuade de su mal camino. Se va a morir. Se va a perder. Pero tú has librado tu alma. Porque tú le dijiste. Y si es un aleluya. Por ahí se extravió el camino de Dios. Dice. También dice. Si el justo se apartara de su camino. Y comenzara a pecar. Hacer lo malo. Y tú no le amonestas. Ese va a morir. Fue justo. Aceptó a Jesucristo. Cristo lo perdonó. Pero luego. Se enfrió. Y se volvió al mundo. ¿Ya? Se volvió al mundo. Y está pecando. Y se va con mayor condenación al infierno. Si el justo que se extravió del camino de Dios. Tú no le hablas. Él va a morir. Pero de ti voy a demandar su alma. Porque tú sabías. Que ese que lo conocías. Que era cristiano. Está en pecado. Y tú no le hablaste. No lo amonestaste. No le arrepentiste. Porque aquí la Biblia nos dice. Exhorta. Redargulle. Reprende. Eso hay que hacer. ¿Ya? Reprende. Hay que reprender. Cuando no hay que reprender. Entonces, ¿por qué lo voy a reprender? ¿Ya? Dice. Él va a morir. Ese justo va a morir. Se va al infierno. Pero de ti demandaré su alma. Porque tú lo viste en pecado. Y no le dijiste nada. Que me vean. Aleluya. Todo eso tenemos nosotros para ser salvos. Todo eso tenemos que hacerlo. ¿Usted quiere ser salvo? Haga lo que la Biblia dice. No haga otra cosa. Que me vean. Cristo. Entonces acá, cuando hacemos eso, estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Que no estamos buscando solamente nuestro propio. No mirando cada uno por los suyos propios. Sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya. De los otros. ¿Quiénes? De los que están sin Dios. Hay que preocuparse. Cristo. Amigo. Cristo te ama. Se le habla. Se le dice. Está establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte del juicio. Dice la palabra de Dios. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvarlos. Cristo va a venir a salvarlos que le esperan sin relación con el pecado. Esté vivo, esté muerto. Si está muerto, lo va a resucitar porque murió con el perdón de los pecados. El que está vivo y está guardando la palabra de Dios, lo va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos para que esté siempre con el Señor. ¿Quién vive? Amén. Seguimos acá. Versículo 5, Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El sentir que tuvo el Señor Jesucristo debemos de tenerlo nosotros que queremos ser salvos. Caminar como Él anduvo. Aleluya. ¿Quién vive? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es lo que siempre les digo yo. Jesús no vino en condición de Dios. María no es la madre de Dios como dicen que algunos que practican idolatría. Y la riendo en condición de María porque piensan que María es la madre de Dios. Aleluya. Ya. María es una criatura de Dios. Ya. Pero no madre de Dios. ¿Por qué dice madre de Dios? Porque como fue madre de Jesús, Jesús está en la carne. Fue madre de Jesús, no de Dios. ¿Quién lo engendró? Dios. Por eso que Él es el Padre. Pero María no es la madre. O sea, no es madre de Dios. Dios engendró a Jesucristo en el vientre de María. Pero María no es la madre de Dios porque de ahí no ha nacido Dios, ha nacido Jesús. Ya. Aleluya. No sé si tú entiendes, ha nacido Jesús. No ha nacido Dios. Que Jesús es Dios, sí. Pero ¿qué dice aquí la vila? Él se despojó de su gloria, de su poder y se hizo hombre igual que nosotros. Entonces, usted ha sido Dios antes de conocer a Cristo, no ha sido Dios. Yo no he sido Dios antes de conocer a Jesucristo. ¿Quién vive? He sido un hombre y sigo siendo hombre. Los milagros acontecen porque Dios está conmigo. No porque yo soy Dios. Por eso el Señor dice, oye, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. ¿Quién vive? No hay que ser como el burro, como el caballo. ¿Quién dice que María, el amar a Dios, es un burro, un caballo? ¿Quién vive? Aleluya. Ya. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, del hombre hecho carne. Y para que usted sepa que Jesús no estaba como Dios, porque está despojado de su gloria. Se despojó. Entonces, él vino igualito que hombre. Por eso que hasta los 30 años que no se bautizó, él no hizo ningún milagro. Si no hubiera hecho milagros ahí. Él no hizo milagros. Él hizo milagros cuando buscó a Dios en ayuno y oraciones. Usted también, para que Dios lo unja, así como Jesucristo, después que se arrepiente, usted puede buscarlo a Dios y Dios te va a ungir. Así es así. Es lo que hizo Dios con Jesús. Él primero se bautizó. Luego se retiró al desierto y unó 40 días y 40 noches. Y a su nombre. Fue tentado por el diablo, así como fue tentada Eva. Pero Jesús con la palabra lo derrotó. Esta palabra es espada contra Satanás. Cuando usted la dice igualito. Usted le agrega, así como a Eva le va a hacer caer. ¿Qué hizo Eva? Le agregó a la palabra de Dios dos palabras. Fruto. Y no toques. Dios no le había dicho fruto. Dios no le había dicho que no le toquen. Eva podía, Adán y Eva podían tocar el árbol. Así como he tocado acá esta mesa, pero no me la puedo comer. Una cosa es comer y otra cosa es tocar. ¿Quién me ven? Eva dijo a ti. Jehová ha dicho que no del fruto prohibido no le, no comáis ni le tocáis. Es por eso que cayó. Pues que la palabra de Dios no hizo efecto. En cambio Jesús habló tal como está la palabra. El diablo lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que tus panes se conviertan en pan. Dite que estas piernas se conviertan en pan. Porque sabía que estaba con hambre. El diablo se aprovecha de la debilidad de la carne. Pues llegas. Pues usted pone adulterio, fonegación. Porque sabe que ahí tienes tu debilidad. Estás ayunando, te pone hambre. O te pone olvido para que alguien te meta algo a la boca. Y al diablo no le gusta que ayune. Porque con los ayunos es que se le derrota. Pues el diablo ahorita está desesperado. Un medio ayuno. Ya usted ya más o menos imagina. ¿Quién vive? Aleluya. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pone dice el Señor. ¿Ya? Al diablo no le gustan los ayunos. Jesús estaba ayunando cuarenta días y cuarenta noches. Al final lo tienta. Si eres hijo de Dios, di que estas piernas se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que es la boca de Dios, que es la Biblia, te alimenta el alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es eterna. Jesucristo vino a salvar el alma. Esto no. Porque esto es de acá, de la tierra. Del polvo juicio y del polvo veraz. Pero cuando morimos el alma sale. Ahorita estamos vivos, no la sentimos. Pero tenemos alma. Y esa alma se alimenta con esta palabra. Usted no lee la vida, su alma tiene hambre y tiene sed de Dios. Como dice Salmos 42. ¿Quién vive? Jesús. Entonces, el diablo se aprovecha de eso. Y Jesús con la palabra dijo, escrito está Satanás. Ahora Señor, él tuvo que pelear. Y nosotros también queremos ser salvos. Tenemos que pelear igual que Jesucristo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Y ya. Entonces, aquí la Biblia nos habla que Jesús se despojó de su gloria. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Dios, Padre, Hijo, el Hijo es Jesucristo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Usted adora al Padre, adora a los tres. Adora al Hijo, adora a los tres. Adora al Espíritu Santo, adora a los tres. En ellos no hay que uno dice una cosa, el otro dice una cosa. No, en ellos no hay eso. Y la iglesia tiene que ser así también. Jesús dice cuando ora en San Juan, capítulo 17, dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que todos ellos sean uno cuando está orando por sus apóstoles, sus discípulos. Tú me mandaste y les he dado la palabra que tú me diste y ellos han creído que tú me has enviado. Y ahora te pido que los guardes, yo voy a ti porque ahí va a morir y está orando. Y quiero que, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Quién me ven? En la iglesia de cosechas somos miles de personas. Se van a salvar millones y millones, miles de millones. Se van a salvar. Pero estos son uno solo. Así como Dios es, son tres, pero es uno, así la iglesia también va a ser uno. Una sola Biblia, un solo bautizo. ¿Ya? Un solo Espíritu. ¿Qué Espíritu? Espíritu Santo. Un solo Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Un solo bautizo en el río, conforme dice Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso se llama ser uno. Al hombre le dicen, no te dejes crecer tu cabello, sino recórtalo. Por eso aquí los hermanos miembros su cabello recortaron. Como soldados de Cristo. ¿Quién me ven? Porque somos soldados celestiales, por si acaso. Aleluya. El soldado, usted lo ve uniformado, todo el título lo ve igualito. Entonces, a eso se llama ser uno. ¿Ya? Eso se llama ser uno. Ya igualito nosotros, soldados celestiales, uno en Cristo Jesús. ¿Quién me ven? A su nombre. Entonces, Jesús se despojó de su gloria. Él no vino con nada de Dios. Se despojó. Es lo que dice aquí. Y se hizo hombre igual que nosotros. Por eso que Él no es Dios. Cuando Él está en la tierra, Él es una persona como nosotros. ¿Ya? Que Dios lo ungió porque ayunó, oró toda una noche. Y andaba conforme la palabra de Dios. Ahí Dios lo ungió. Ahí es donde aparece Él haciendo milagros. Porque ya Dios estaba con Él. Antes no. Antes era el Hijo de María. Era Jesús. ¿Ya? Y... Pero no hacía ningún milagro. Él comenzó a hacer milagros cuando buscó a Dios. Se llenó del Espíritu Santo. La iglesia, depende de otra cosecha. Es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Llena de Dios. ¿Por qué? Porque le buscamos en ayunos y oraciones. Y al diablo eso no le gusta. Porque el diablo sabe que cuando ayunamos, Dios se acerca a nosotros. Y no lo vamos a derrotar a nosotros, sino Dios lo va a derrotar. Así es sencillo. Nosotros podemos derrotar al diablo porque Él es un Dios con minúsculas. Dios mismo va a pelear por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. ¿Ya me ven? Aleluya. Aleluya. Y si te quieren hacer daño, la Biblia dice, verás la recompensa de los impíos. A mí, ¿cuántos me han querido hacer daño? Ahí están los impíos. Algunos están muertos. Otros se han quedado sin radio. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos, teníamos una hora de radio. Y la iglesia, pendejo, tal y yo, amor, nos quitó esa hora de radio. Pagando más y denunciándome a mí. Y con orden de cautura. Miren qué maravilla. ¿Quién lo hizo? Mi pastor, que era Antonio Rivero de Soxa. Que era de la iglesia pentecostal, Dios, amor. Pues se cayó esa iglesia terriblemente. ¿Quién me ven? Aleluya. Se cayó esa iglesia. Pero ellos siguen pasando milagros. Ya. Un día el Señor le va a decir, apartado de mí, maldito sacerdote de maldad. Porque no permanecieron hasta el fin. Hicieron maldad. El cristiano no está para hacer maldad. Que a mí me ven. A mí me denunciaron. Me quitaron la única horita de radio que teníamos. Pues estamos comenzando. No teníamos ni silla, nada. Y fueron al dueño en la radio. Le pagaron el triple y en dólares. Aleluya. Entonces, ya no le alquilo radio. Y además a usted lo han denunciado. Tiene orden de cantura. Mejor ya. Ya no le alquilo. Le voy a alquilar a... Al Antonio Rivera. Y esa radio que alquilaron, la tenemos ahora comprada ya. Aleluya. Pasó poco tiempo. Llega el dueño llorando ahí. Pastor, no me quieren pagar. Les alquilaron las 24 horas. Voy a Lima. El pastor se esconde. Y no me pagan. O se lo alquilo a usted. O se la vendo. Entonces, ahí decidimos comprarla. La 770. Que antes era Radio Horizonte. Eso nos quitaron. Que me ven. Aleluya. Y ahora, ¿de qué es esa radio? De la iglesia. ¿Tuvieron victoria al quitarnos la radio? No. Fueron derrotados. Y otra derrota. Que Radio Victoria. Que ellos la utilizaban. Que era de ellos. También está con nosotros. Lo que es ahora. Cadena Radio Visión 780. La Plata Humulada de Lima. Esa emisora. Está para la iglesia. Pendejo. Está la cosecha. Y eso era de ellos. Y nosotros. Sin mover un dedo. Como dicen por ahí. Tenemos la radio. Yo ni siquiera hablaba con uno de ellos. Nada. Que han llorado. Sí. Dicen que se fueron a la radio. Donde está la antena. Y dijeron. ¿Cómo pueden hacer así? Que no sé qué. ¿Quién vendió la radio? ¿Quién la vendió? Uno de ellos, Amor. Uno de ellos, Amor. La vendió. ¿Quién vive? Aleluya. Lloraban. Pero ¿quién lo hace? Dios. Él peleará por nosotros. ¿Ya? Es el testimonio que tiene la iglesia. Pendejo. Está la cosecha. Nos quitaron la radio. Las dos. Tenemos las dos radios. Los que ellos la utilizaban. Y son propios. Por si acaso. ¿Quién vive? A su nombre. No. Y verán la recompensa de tus enemigos. Aleluya. Ahora andan en Lima llorando. Me dicen. Ya no me interesa nada. Porque yo pertenecía allí a esa iglesia. Aleluya. Yo allí pertenecido. Yo estuve en Panamá predicando. Y allá me sacó el Señor. Y allá me trajo. Váyase al Perú a predicar mi palabra. Predica tal como estás predicando. No te apartes ni para allá ni para acá. Sigue de frente. Y eso. ¿Quién vive? Pero no se enjuició el pastor Antonio Rivero de Sosa. Casi me meten preso. Pero Dios me libró. Me había sacado orden de captura sin aviso. Para que vayan allí a Rasure. Y me capturen. Si yo estaba en el pueblo. Que suba la policía. Me baje allí. Y me capturen. Y como Dios me llevó por otro lugar. Entonces. Y ya no me vieron en Chiclayo. No escucharon que yo predicaba. Lo de Dios. Amor decía. Ya está. Ya está preso el falso profeta. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Y el falso profeta estaba por allá. Por otro lugar. Predicando el evangelio. Cuando reí a los ocho días. Me dijeron. Me puse a derecho. Y dieron la razón a la iglesia. Que hay libertad de culto. Libertad de fe. Libertad de creencia. Y nadie puede ser perseguido por su religión. Aleluya. Eso le cayó en la cara. A la António Rivero. Pero bueno. Fuera que ahí se quedó. No terco como la bola. Me sacó otra denuncia. Según jueces. Este de paz. ¿Quién vive? Pero aquí estamos. Gracias a Dios. Aquí dice la palabra de Dios. A ver. Seguimos. En el versículo siete. Grávese bien eso. Dice. Si no que se despojó. A sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho. Semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. María daba a luz a un hombre. No a Dios. Por si acaso. Que me. Él se despojó de su gloria. ¿Ya? Entonces María. ¿Qué dicen? Hijo. María. La madre de Dios. ¿Qué están engañando? O el diablo les está engañando sus pensamientos. Y se cumple lo que dice Pablo. En Efesios. Once. Tres. Segunda. No. En Corintios. Segunda de Corintios. Once. Tres. Pero me temo. Que como la serpiente con su astucia. Engañó a Eva. Vuestos sentidos. Pensamientos. Se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Decir que María es la madre de Dios. Te están extraviando los sentidos. La serpiente te está engañando. El diablo te está engañando. En la serpiente está el espíritu del diablo. Ahora no está en la serpiente. Está en todas las cosas. En los animales. En los hombres. En todos los que no tienen a Dios en su vida. Ahí está el diablo. Engañando a la humanidad. Que me vean. La mujer utiliza pantalón. ¿Por qué? Porque el diablo está engañando. La mujer es mujer. Y la vida condena. Pues hay que leer la Biblia. A ver. Habrá su vida en el dictorio del novio. 22.5. A ver qué dice. Aleluya. Y el del micro. Aleluya. Trae el micro para ver que lo lea por ahí una persona. Porque yo estoy en Filipense. Y no quiero trabajar mucho. A ver el micro. A ver alguien que lo quiera leer. Oye. Escuche. Usted que es mujer. Hombre también. Porque ahora hay hombres que se visten con mujer. Hay hombres que se casan con otro hombre. Aleluya. Aleluya. A ver. ¿Quién quiere? Levanten la mano. ¿Quién quiere leer? Ya. Deuteronomio 22.5. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice en Deuteronomio 22.5. No vestirá la mujer traje de hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahí está la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No vestirá la mujer ropa de hombre. Dios ha criado a la mujer bien mujer y al hombre bien hombre. Y Dios quiere que la mujer se vista como mujer y el hombre como hombre. La mujer no se corte el cabello. Porque en lugar de velo, que en el tiempo de la ley, le he dado su cabello después que Jesús muere y resucita. En la ley, la mujer tenía un velo. Y ahora ya no hay velo. Porque en lugar de velo, le he dado el cabello. A ver, ¿quién quiere leer? 1 Corintios 11.14. A ver. A ver, ahí está. Escuche. Ahí está para el hombre y para la mujer también. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11.14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Está haciendo su vida o no? Eso enseñamos porque eso nos enseña la Biblia, pues. Sin aumentarla ni quitarla. Ahora, Señor. La naturaleza misma nos enseña que al hombre dejarse crecer el cabello es deshonroso. Por eso aquí los mismos, los mismos no están pelucones, sino con su cabello cortado y también. Todos los mismos son así. Porque son uno solo. ¿Ya? ¿Ya? Para el hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello. Por allá hay unos pelucones que se dicen que son israelitas, son falsos israelitas. El israelita es judío, ¿ya? Y la Biblia dice que muchos se llamarán judíos, pero son sinagogas de Satanás. No son, sino son mentirosos. Por aquí hay israelitas que andan pelucones con barba. Dicen que es la denominación israelita. Y participan en política. Uno que habla de Dios no puede participar en política, ¿ya? Ahora, Señor, que a mí me ven. Entonces, andan pelucones. ¿Obedece la palabra de Dios? No. Ahora ellos dicen, no, es que en el Antiguo Testamento sí se permitía. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento dice al pueblo judío, Dios le dice, no te raparás tu cabeza, ni te dejarás crecer tu cabello, sino te lo recortarás solamente. Te lo recortarás. El que no se cortó su cabello porque era un voto que había hecho es Sansón. Y fue bien Sansón, ¿ah? Aleluya. Y en el cabello estaba su fuerza, ¿ya? En tal caso, en estos pelucones también estaría su cabello. ¿Qué fuerza tienen? De nada. Aleluya. Sansón en su cabello estaba su fuerza. Entonces, era para él nada más. Era Nazareno, ¿ya? Entonces, él no se cortó el cabello porque era un secreto que él tenía. ¿Ya? Dios mío, yo permití, el secreto estaba en el cabello. Y el Sansón, por no decir Sansón, se dejen allá por la mujer. Se enamoró de la mujer. Aleluya. ¿Quién vive? Guárdate, la que duerme a tu lado dice el Señor. ¿Qué hizo Sansón? Se enamoró de una mujer. Y la mujer utilizaron los enemigos. Le ofrecieron plata. Dile a tu marido, Sansón, dónde está su fuerza. La primera vez le dijo, pero le mintió. La segunda vez también le dijo y le mintió. Y cada vez que le decía a la mujer, a los que le habían pagado, los llamaban. Venga, ya, ya, ya me dijo. Y como no era cierto, pues, Sansón agarraba y los mataba. La segunda igualito. Para la tercera se enfermó Dalila. Y el otro, ¿y por qué estás enferma? Y nos dice, ah, estoy enferma porque tú no me quieres dar tu secreto. Y ahí el Sansón cayó. ¿Quién vive? Cuídense de Dalila. Ahí se cayó. Ya. Como le tuvo pena, que pobrecita, que está enferma. Y es la mujer que yo amo. ¿Sabes qué? Mi fuerza está en el cabello. Aleluya. Si a mí me cortan el cabello, pierdo mi fuerza. Y Dalila lo hace dormir. Y le cortó su cabello. Y manda llamar a los filisteos, vengan. Y ahí ya no puede defenderse nada. Perdió todo el poder que tenía de Dios. Porque esa fuerza venía de Dios. No era cualquier fuerza que él tenía, no. Esa fuerza venía de parte de Dios. Aleluya. Y se deja cortar el cabello. O sea, que se perdió toda la comunión con Dios. Pecope. Lo agarran, le sacan los ojos. Que me ven. Después, bueno, él se vengó. Pidió a Dios misericordia. Y dijo, Señor, déjame vengarme. Y así, ciego, pidió a uno de ellos que estaban allí cuidando. Cuando había una junta de filisteos ahí en un edificio, una casa. Y habían dos columnas. Que Sansón sabía. Dice, llévanme las columnas. Y lo lleva a las columnas. Y él, como ya le había pedido misericordia a Dios, le había dicho que le devuelva la fuerza por ese momento. Agarró las columnas y las empujó y cayó la casa. Murieron cerca de cinco mil filisteos. ¿Quién me ven? Y murió también Sansón. ¿No hay que creer que Sansón se quedó vivo, no? Ahí también murió. ¿Quién me ven? Aleluya. Entonces, hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Sansón era el único que andaba pelucón. Porque era un propósito de Dios. ¿Ya? Pero para el pueblo judío, le dice la Biblia, que se corte su cabello. Que no se lo deje crecer, ni se lo rape, sino se lo recorte solamente. Y acá en Corintios dice, al hombre le es deshorroso dejarse crecer su cabello. Por el contrario, la mujer debe dejar crecer su cabello, porque en vez de velo, le he dado el cabello. ¿Ya? Y ahí mismo en ese capítulo dice Pablo, la mujer dice, si quiere cortárselo, rape es lo mejor. Si quiere cortárselo, rape es lo mejor. ¿Quién me ven? Usted no va a querer rapar su cabello. No se lo recorte si hay mujer. El hombre sí. Porque el hombre le ha dado que camine con su cabello cortado. ¿Quién me ven? A su nombre. Seguimos acá. Todavía no hemos terminado. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo? Cuando murió y resucitó. Porque él peleó la buena batalla, venció con la muerte y Dios lo resucitó. Dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es lo que hemos leído en Isaías. Antes Dios se doblará toda rodilla. ¿Ya? De los que se salvan y de los que se pierden. El mismo diablo tiene que doblar la rodilla abajo. Los que se pierden abajo tienen que doblar la rodilla. A ver si está así. Dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién están en los cielos? Los ángeles, los querubines, los terafines. Están en el cielo. ¿Quién está en la tierra? Nosotros. Nosotros. ¿Quién están abajo, debajo de la tierra? Los que han muerto. ¿Quién me ven? Y debajo de la tierra. Están también los demonios. Los demonios están en el centro de la tierra. Ahí están. Ellos un día van a doblar rodillas. El que se pierde va a doblar rodillas en el infierno. Aparte de estarse quemando, va a tener que doblar sus rodillas. Por eso, ahora, humillese antes de que se muera. Porque después de la muerte viene el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Pero, usted va a estar a adorar a Dios. Pero no en el infierno. Sino arriba. Que beban. Porque en la tierra va a desaparecer. Pero mientras tanto, acá nosotros estamos doblando la rodilla antes que Cristo venga a arrebatar su iglesia. Y ahí se cumple lo que dice acá. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confiésele usted antes de que muera para que usted se salve. No lo confiesa antes de que muera. Se muere en pecado, se va al infierno. Y de ahí va a tener que confesar el nombre del Señor Jesús. El problema está que ahí recién la persona va a decir, pues. ¿Se va a dar cuenta que el diablo le engañó? Ahí está el problema. ¿Cómo me dejé engañar por el diablo? Me dijeron que el santo, que el ídolo es un santo. Y yo creí y ahora estoy acá. Porque los idólatras se van al infierno. Ahí dice. Apocalipsis 21.8. Los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y ya sufre que en la muerte segunda. No hay que ser idólatra. Hay que orar solamente a Dios. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. ¿O le falta? Si falta algo, me avisa. Hasta aquí nos vamos a poner de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. He hablado tu palabra, Señor. Confirma, Señor, que esta palabra no merece vacía. Sino que traiga fruto de arrepentimiento para muchos oyentes y aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Dios, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendice. Santifica, Señor, a todos los que han venido a tu casa de oración. Bendice su trabajo, su negocio, su chacra. Bendice los ayunos de todo el mes de julio. En el nombre de Dios, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Toda día. Gloria al Señor. Voy a hacer una oración. Para los que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿ya? Aceptar a Jesucristo es aceptar la vida eterna. El Señor dice, a los cielos, y amo hoy por testigo, que he puesto delante de vosotros la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge, pues, la vida, la vida para que vivas tu y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y guardando sus mandamientos. Uno de los primeros mandamientos es que usted aceite a Jesucristo. Y de ahí ya comienza usted a entrar por la puerta angosta y a guardar los mandamientos. Si usted no acepta a Jesucristo, así lea la vida, no le va a entender, porque la Biblia es para los que entraron. Dios le da el Espíritu Santo y como la Biblia es inspiración del Espíritu Santo, usted la va a entender. Mientras tanto, usted no la entiende. Porque hay gente que lee la Biblia, pues no la entiende. La utiliza para su propio provecho, porque no la entiende. ¿Quién vive? Por ahí un político que postulaba, decía que él era el camino. Y usted en la Biblia, el camino se llama Jesucristo. Él le decía, yo soy el camino, el apre es el camino. Y se suicidó. Según dice, se suicidó. Y a dónde crees este, en el infierno. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra, pues, para cosas que no convienen. ¿Cómo utilizar la palabra para política? Nosotros aquí no somos políticos, por ese caso. Exhortamos a los políticos a que se arrepientan, porque si no, se van palificando a las autoridades. ¿Ya? Porque eso no dice la Biblia, que me ven. Pero no somos políticos. Voy a hacer una oración, levántese un mano. Los que quieren reconciliarse, también levántese un mano. Oye, entre la radio, usted que practica idolatría, ya escuchó la palabra de Dios. Si quiere, síguela practicando, ya. Porque el Señor le permite. El Señor le permite. El que es inmundo, sigue inmundo todavía, dice. Pero usted quiere santificarse, quiere que le perdone al Señor. El Señor le perdona para que se santifique cada día más y más. Levántese un mano para Dios. Ciertos ojos. Diga conmigo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. He escuchado tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta, este blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Salva mi alma, Señor. Ten misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén y amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alábala, alábala al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Libre, libre. Libre me hizo el Señor. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre. Libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya.